Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con ASP.NET Web API utilizando lenguaje de programación C Sharp, que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces teniendo ya en el video pasado, video número 8, la parte del dominio creado en nuestra clase empleado, pasamos ahora a crear la segunda capa. Nos venimos aquí entonces a la parte de solución, le damos clic botón derecho, y vamos a agregar un nuevo proyecto, también de tipo Class Library. Class Library, biblioteca de clases, Class Library, y le colocamos Video Tutoriales, recuerde que aquí puedes colocar el nombre de tu empresa, ¿sí? Video Tutoriales, aquí el nombre del proyecto, segunda app, web API, así exactamente como la colocamos en el principio, y luego vamos a decirle que es la capa de acceso a datos, acceso a datos. Adicionalmente, algunos sugieren colocarle aquí que le coloquemos Entity, para indicar que estamos trabajando con Entity Framework. Entonces, esto es opcional, pero vamos a colocarlo. Le damos entonces a aceptar. Él crea el proyecto con el Class 1, que como siempre vamos a eliminar. Entonces, aquí tenemos las referencias, nota, las referencias a lo que es el proyecto como tal, o a la capa como tal, y aquí vamos a agregar el Entity Framework, ¿ok? Para ello utilizamos el paquete Nougat, administración de paquetes Nougat. Le damos aquí a examinar, y aquí encontramos el Entity Framework. Recordemos de los videos pasados. 6.2, le decimos instalar. Le damos aceptar, y acá aceptar a la licencia. Perfecto, aquí tenemos entonces lo que corresponde a las referencias, y al Entity Framework como tal. Cerramos aquí, cerramos aquí. ¿Qué nos corresponde a continuación? Bien, en primer lugar, vamos a crear la clase que va a comunicar con esta capa, con la capa Dominio. Pero también debemos hacer una referencia. En esta capa de acceso a datos, le hacemos Agregar Referencia, y aquí me sale Proyectos Solución. Entonces marco a el que tiene dominios, API Dominio. ¿Sí? Le doy Aceptar. Entonces aquí, con esta referencia, ya podré accesar a esta clase que tenemos aquí, a Public Class Empleado. Muy bien. Eso es por medio de las referencias, pero también cuando creamos nuestra clase, que es lo que vamos a hacer a continuación, agregar una nueva clase. Recuerde que él crea su Class 1 CS, que nosotros la eliminamos. Aquí debemos crear nuestro Divi Context. Entonces el Divi Context va a ser el nombre de nuestra aplicación, podemos llamarlo así, Segunda, o, vamos a llamarlo así, B-Sibernau-TB, Empleados Context. Así, Empleados Context. Le damos Agregar. Aquí tenemos que colocar a Empleados Context como público, también. Public Class Empleados Context. Y aquí, recuérdate que le tenemos que decir que es de tipo Divi Context. Aquí ve que no tenemos acceso a Divi Context, pero ya eso lo vamos a solventar. Divi Context. Entonces, aquí lo ubicamos y me dice Using System Data Entity. Con eso lo corregimos. Nuevamente, bajamos aquí y vamos a crear nuestra línea, que hace referencia a nuestra instrucción, que hace referencia a la tabla, que es el Divi Set. Public Divi Set. Ok, aquí la teníamos, un Chance. Ahí. Y aquí le paso el nombre de la entidad. La entidad que voy a pasar es la que tengo acá. Ah, la que tengo aquí, Empleado. Empleado. ¿Sí? De Empleado. Pero nota que Empleado no tengo acceso a Empleado. Aunque tengo la referencia, tengo que hacer el Using. ¿Ok? Entonces, al colocar el Using, sí me sale Empleado. Entonces, aquí le coloco Empleados. Y abro un Get Set. ¿Ok? Entonces, lo único que vamos a hacer aquí, adicional, es colocarle dos instrucciones que vi en un blog, que es recomendable colocar cuando se reescribe. En este caso, vamos a reescribir nuestro Empleado Context. Empleados Context. ¿Ok? Y vamos a pasarle las dos instrucciones siguientes. ¿Ve? Configuration. Aquí la tengo. Punto. Proxy Creation Enable. Y lo colocamos en falso. El otro sería, Configuration. Lazy Laden Enable. Igual. Falso. Muy bien. Guardamos aquí y ya tenemos eso listo. Pasa ahora, Cibernauta, por realizar la configuración antes de hacer las migraciones. De el AppConfig. Recuerda que en nuestro proyecto anterior, que no era por capas, este de acá, nosotros nos íbamos aquí al WebConfig, al proyecto general. Pero cuando es por capas, tenemos que ir directamente a la capa y al AppConfig. Que aquí en el AppConfig es donde él ha creado la comunicación con el Entity Framework. Entonces, me vengo aquí debajo del Configuration Sections, que es donde está la referencia al Entity Framework. Y le digo aquí que esta será mi zona de Connection Strings. Entonces, comienzo a crear acá, los parámetros. Disculpa. Aquí, por ejemplo, el Add, y aquí le digo el atributo Name, aquí en el Add de Name, le paso Empleados Context. El nombre del contexto, Empleados Context. Aquí se me pasó algo, si Bernardo, te vamos a hacer lo siguiente. Vamos a almacenar. Bien. Vamos a crearnos aquí una carpeta para la parte de agregar nueva carpeta. Para almacenar mejor nuestro proyecto, vamos a llamarla Context. Ok. Y vamos a colocar Empleados Context aquí adentro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estábamos aquí en el app.config y teníamos a Empleados Context finalizado. Punto y coma. Ahora viene el Provider Name. En el Provider Name, lo que voy a colocar es System.Data.SqlClient. Punto y coma. Ahora me viene el Connection String. Este Connection String lo voy a colocar aquí abajo. Y voy a colocar lo siguiente. Server. Y le voy a pasar el nombre de mi servidor SQL Server. Aquí teníamos nuestra base de datos del proyecto pasado. Marcamos aquí en Propiedades. Y el nombre del servidor será este que está acá. Vamos a cancelar. Nos regresamos al Visual Studio. Y colocamos aquí directamente. Javier Sistemas.SqlExpress. El nombre de tu servidor. Ok. Luego colocamos Database. El nombre de la base de datos. O Initial Catalog. Es lo mismo. Ok. Trabajamos aquí con Database. Y si no, no funciona. Probamos con el Initial Catalog. Ok. Antes vamos a quitar estos puntos y comas de aquí. Muy bien. Y el nombre de nuestra base de datos va a ser Empleados. La tabla se va a llamar Empleado. Vamos a llamarla Nómina. Nóminas. Así. Database Nóminas. Entonces aquí se viene el User ID. Colocamos SA. Punto y coma. Y colocamos el Password. Igual. 1, 2, 3, 4, 5. Punto y coma. Y tenemos ya. Lo que sería. Nuestro. Connection Strength. Ok. Entonces con esto ya estamos listos Cibernauta para comenzar a probar las migraciones a partir del video número 10 de esta serie. Un abrazo y hasta entonces. Entonces. Puede ser.